Nos vamos con las rapiditas en contexto. Vamos con la primera. ¿Cuánto cobrarías por lavar un coche? Eh, doscientos. ¿Hombres y mujeres somos iguales? Sí. ¿Has enviado notes? Eh, ah, ¿qué pasó? ¡Ay, qué punta! ¿A quién las miras? Eh, chavero. ¿Legal o ilegal? Eh, sobornado. Sobornado. ¿Engañar o ser engañado? Engañar. ¿Última red social que utilizaste en tu celular? Instagram. ¿Dominar o que te domine? Ah, no. ¿Ah? ¿Dominar o que te domine? Del michi 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 micha. ¿En la noche o en la mañana? Ah. Ay, bebé. Pura doble sentido. Este, en la noche. I'm a bebé. ¿Romper la manera siempre o nunca? ¿Siempre? Siempre. ¿Si tu cuerpo hablara, qué te reclamaría? ¿Si tu cuerpo hablara, qué te reclamaría? Nada, bebé. Nos llevamos muy bien por el momento. Ok. ¿Tu grosería favorita? Soporta, panzón. Ok. ¿Verbo mata carita? Sí. ¿Qué te pone feliz? Este, despertar y que sea un audio. ¿Debes dinero? Sí. ¿Te deben dinero? Sí. Mentira. ¿Por qué lo prohibido es lo más sabroso? Este, porque a todos te está mordo. ¿El amor entra por los ojos? Y te sale por... Si fueras una marca, ¿cuál sería tu slogan? Este, que chamanos vivir, que chamanos vivir tus sueños. Ok. ¿De gusto culposo? Uy, este, pesos. Ok. ¿Te has peleado? Sí. Ok. ¿Qué te hace sentir sexy? ¿Qué son? Eh, chichi. ¿Qué te gusta hacer con tu dinero? Este, invertirlo y ahorrarlo. ¿Quién es tu signo favorito? ¿Ander? ¿Signo favorito? Uy, el mío, Géminis, egocéntricas. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Invisibilidad. Terminamos. Venga, estas fueron las rapiditas en contexto con el mío apostar.